Si es un chico más grande, sentado me queda alto, me arrodillo, supongamos que este es más alto, el mentón no menos a la oreja sería la efectiva. Si es que me tengo que arrodillar, me arrodillo, si tengo que sentarme, sí. En bebé, lo que vamos a hacer es tomar al bebé por la cara, nos ponemos dos dedos en los pómulos, por el estado de la boca, de no obstruir la vida aérea, necesitamos que despida, vuelvo a repetir, talón de la mano, lo inclinamos, aguantamos el piecito con nuestro cuerpo, inclinamos hacia abajo, son cinco golpes, como anteriormente le mostré con Mariano, escuchen el golpe, a la altura de la homópleta. Es algo doloroso, pero es de eficaz. Lo tiramos, si no reaccionó, vemos, con dos dedos, cinco compresiones a la altura de la estetilla. Si no reacciona, volvemos a los cinco golpes. El golpe es hacia arriba, como un gancho también. Se va a poner a su lado, o que no está respirando, va a llegar un momento que va a empezar a cambiar el color de la piel, y arrancamos únicamente con el arroz, y nos quedamos así. No recomendamos que sea en el brazo, como ella lo mostraba, ese es el caso para desobstruir la vía aérea. Si no funciona, busquemos algo rígido, no sé, siempre recomendamos el piso. Por más que sea una espiratura, supongamos que lo podemos poner arriba de la mesa, y algo así, no es efectivo tampoco, si lo tenemos que trasladar a algo, se nos puede quedar. Al piso, siempre al piso. El RCP en niños, lo normal que uno hace en la desesperación y todo, es hacer el RCP y salir. Pero, ¿por qué no es eficaz? Porque lo podemos trasladar. Uno dice, lo podemos trasladar así. Pero si nosotros vamos a trasladarlo así, el RCP no va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque al mismo momento de hacer presión, movemos el brazo hacia abajo. Entonces, no es eficaz. Siempre tiene que ser algo rígido. Tengamos en cuenta que en lo que es emergencia prehospitalaria, toda acción inefectiva es igual que no hacerlo. Eso tengamos siempre en cuenta.